Hola a todos, espero que estén muy bien, buenos amigos este video se va a tratar sobre cómo hacer un logo o símbolo en digital y bueno, lo que vamos a hacer es ir a Word, que es donde vamos a hacer el símbolo o el logo, entonces nos vamos a insertar y nos vamos a formar esto nos va a servir para hacerle un contorno a nuestro logo entonces yo voy a escoger este que dice Placa la deberemos de agrandar lo más que se pueda un dato muy importante, si ustedes vienen y hacen esto lo agrandan hasta aquí y ya se van para arriba como pueden ver aquí abajo ya no nos aparece y esto lo que va a hacer es que cuando lo queramos convertir en imagen no nos va a aparecer completo, entonces lo que debemos de hacer es ponerle un tamaño que donde nosotros lo podemos ver completo, como aquí yo lo miro completo, entonces ya que lo hemos agrandado bien le ponemos el color que nosotros queramos y bueno, ya cuando le hagan paso el color que ustedes quieran, por ejemplo, si usted le quiere poner una imagen lo que van a hacer es ir a Google ponerle y poner el nombre aquí, irse a imágenes y poner el nombre que ustedes le quieran poner, por ejemplo, buscar entonces por ejemplo yo puse electronic circuit, entonces un dato muy importante es que tienen que poner de último png para que les aparezca una imagen sin fondo y para que cuando pongan la imagen nos aparezca el color de la figura que estamos poniendo entonces aquí cuando ya tengamos la imagen lo que deben de hacer es esperar hasta que cargue porque si no esperan les aparecerá baja resolución entonces ya cuando se haya descargado le dan clic derecho sobre él y guardar imagen ya cuando la tengan guardada se pueden salir, aquí como verán aquí está la imagen descargada lo que queremos hacer es arrastrarla hasta Word y pegarla como verán aquí abajo del puntero está un cuadrito como que punteado entonces ahí, eso significa que estamos arrastrando la imagen entonces dejamos de soltar y ya se ha pegado la imagen entonces la imagen está detrás de la figura que nos hemos puesto entonces lo que vamos a hacer es mover la figura y como verán aquí está la imagen entonces para que nos aparezca adelante de la figura lo que vamos a hacer es darle clic derecho sobre ella ajustar texto y darle delante del texto como verán aquí la imagen que quisimos descargar la empezamos a poner en nuestra figura como nosotros queramos y bueno ya cuando la tengan aquí entonces si usted le hay que poner una letra o una figura o cualquier letra entonces si usted le hay que poner letra lo pueden hacer en WordArt y si no quieren ese diseño de WordArt por ejemplo a mí no me gusta usar estos diseños entonces lo que deben de hacer es hice formas para ir formando nuestra letra entonces por ejemplo yo quiero hacer una Z y voy a hacerlo con rectángulos y bueno ya cuando hemos tenido la letra le ponemos el color que nosotros queramos y por ejemplo ya cuando tengan ahí entonces como verán aquí, esta línea que está aquí, si no quieren, o por ejemplo como yo no quiero que aparezca entonces nos vamos a insertar y ponemos una figura que más o menos quepa en ese rectángulo entonces como por ejemplo aquí está, entonces lo que vamos a hacer es poner el mismo color que la figura pero del relleno, entonces le ponemos el color del mismo relleno y el contorno del mismo relleno como verán yo he quitado ya ahí, entonces le debemos de poner el color que más o menos aquí aparezca y como verán ya he quitado la línea que está ahí, entonces hacemos lo mismo aquí abajo y como verán ya he quitado la línea de abajo y aparece la Z completa y sin ninguna división entonces le quieren poner otra letra, entonces nos vamos a insertar y nos vamos a formas y hacemos lo mismo solo que ahorita la segunda letra nos aparecerá encima de la primera letra entonces ya empezamos a hacer nuestra segunda letra y bueno como verán aquí estoy formando una A entonces aquí ya empezamos a hacer la A y bueno por ejemplo aquí le falta una parte de la A entonces lo que vamos a hacer es irnos a insertar y poner una figura que más o menos la complete por ejemplo yo voy a poner un rectángulo y bueno ya hemos formado la A entonces deberemos de ponerle el color que nosotros queramos y bueno como verán aquí el mismo ejemplo que di con la Z nos aparecen aquí estas líneas entonces para quitarla lo vamos a insertar y ponemos una forma que más o menos borre esas líneas entonces yo por ejemplo yo voy a poner un rectángulo entonces lo que vamos a hacer es ponerle el mismo color, el mismo contorno y relleno de la letra por ejemplo el azul y como verán ya he quitado la línea que está aquí por ejemplo aquí está como la línea y aquí ya no entonces le debemos de hacer lo mismo con el otro lado y como verán ya he quitado ya el otro lado las líneas y como verán aquí ya he quitado la letra ya hemos completado la letra completa entonces cuando ya hayan hecho esto ya le pueden hacer cualquier diseño o conformas a su logo ya le pueden completar su logo como ustedes quieran por ejemplo como ahorita yo lo que voy a hacer es completar mi logo y bueno como verán aquí ya he completado mi logo bueno ya aquí hemos terminado nuestro logo entonces lo que debemos de hacer es entonces ahí en su teclado hay una tecla que tiene que decir bueno se lo voy a deleter porque no se como se dice entonces se lo voy a deleter tienen que decir IMPR P-A-N-T-P-E-T-S-I-S le dan una vez la tecla y lo que ha hecho la tecla es que le ha tomado una captura a nuestra pantalla y entonces lo que debemos de hacer es salirnos de aquí y nos tenemos que ir a Paint entonces ya que estamos en Paint lo que debemos de hacer es ahí en su tecla deben de darle CTRL V que significa pegar entonces como podrán ver aquí nos ha aparecido la captura que hemos hecho a la pantalla entonces lo que debemos de hacer es irnos a seleccionar y seleccionar nuestro logo y ya cuando lo hemos seleccionado nos vamos a recortar y como verán aquí ya no solo nos aparece el logo lo que debemos de hacer es irnos aquí arriba nos vamos a guardar como le ponemos el nombre que nosotros queramos le damos guardar y ya se ha guardado nuestro logo entonces nos vamos a donde está nuestro logo y aquí está nuestro logo entonces lo que debemos de hacer es que si a ustedes le quieren quitar este contorno blanco que está aquí entonces debemos de irnos a PowerPoint y aquí esta diapositiva que nos aparece primero la debemos de eliminar y debemos de poner una que se llama en blanco entonces ya cuando estamos aquí nos vamos aquí a nuestra imagen la arrastramos y la pegamos en PowerPoint como verán ya la he pegado aquí entonces ya cuando la hemos pegado nos vamos a formato y nos vamos a quitar fondo entonces aquí debemos de aquí donde nos debemos de ir aquí donde está este rectángulo que yo he seleccionado lo dejamos apachado y lo arrastramos hasta arriba y de igual forma aquí abajo hasta que nos aparezca solo de color nuestro logo entonces ya cuando hemos hecho eso nos vamos a mantener cambios y como verán ya le he quitado el contorno blanco que tenía entonces lo que debemos de hacer es darle clic derecho sobre ella y en clic izquierdo en guardar como imagen entonces ya aquí le ponemos el nombre que nosotros creamos y ya cuando ya le hemos puesto un nombre que nosotros creamos muy importante aquí donde dice tipo tiene que ser formato de gráficos de red portátiles portátiles png ya que ya hemos puesto eso le vamos a guardar y ya se ha guardado nuestra imagen entonces ya nos podemos salir de ahí y debemos de buscar la imagen que está aquí y como verán ya tenemos ya tenemos nuestro logo en imagen ya hemos hecho nuestro logo en digital y bueno ya cuando ya han aprendido a hacer logos entonces ya pueden elaborar todos los logos que ustedes quieran como por ejemplo yo que yo ya hice este por ejemplo pueden hacer uno como este yo le he quitado las letras aquí el escudo del Real Madrid y puse estas y pueden poner así como este que es una llanta de un carro y pues le pueden poner las letras que ustedes quieran y bueno espero que les haya gustado el video espero que les haya servido y espero que vean mis demás videos suscriban, siguenle like si ustedes no saben como hacer algo o necesitan ayuda en algo háganmelo saber y yo subiré un tutorial ayudándolos y bueno suscriban, siguenle like y gracias por el video adiós plopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Gracias por ver el video.